en el registro de privados de libertad en las cárceles a cargo de la Policía Nacional Civil. Esto ha dificultado la salida de varios ciudadanos, refieren los expertos en seguridad. Cerca de un mil personas están privadas de libertad en las cárceles que están a cargo de la PNC. Sin embargo, se han encontrado debilidades en el registro de cada uno, lo que le retrasa la salida de ellas. Es por ello que a través del colectivo Artesana, Instituto de la Defensa Pública Penal, PNC y Sistema Penitenciario, se busca mejorar esta situación. Más o menos sabemos que hay 600 personas que están hoy en el sistema penitenciario que pasaron por una cárcel de la Policía Nacional Civil, a quienes también se les está creando su expediente, más las 954 personas que hoy están en las cárceles de la Policía que también ya cuentan con un expediente. Claro, esa debilidad ha hecho de que varios, pues, giras por los menores ya tendrían que haber salido. Sí, recordemos que la primera opción para que las personas puedan obtener su libertad es la redención de penas, que es cuando la persona llega a la mitad del tiempo que puede salir por buena conducta y por trabajo.